Este de aquí es el iPhone 12 Pro y a pesar de no ser el último iPhone o el dispositivo más nuevo de Apple, pues sigo creyendo que es una muy buena opción a día de hoy en pleno 2024 y en este video te voy a explicar por qué. Pero a ver, primero hablemos sobre el precio, porque siento que ese va a ser el principal factor de si vas a escoger este teléfono o no. Y como sabrás, Apple ya no lo vende nuevo, esto quiere decir que este teléfono lo vas a tener que conseguir de segunda mano o estas tiendas open box. A lo mejor puede haber alguna tienda que tenga este teléfono sellado o que no lo ha abierto o alguna persona todavía lo conserva nuevo de paquete, pero siendo más realistas es que no lo vas a conseguir nuevo. Este iPhone 12 Pro de aquí lo conseguí por 470 dólares en una tienda de estos que te venden iPhone open box. Realmente creo que por 470 dólares sí vale la pena, a lo mejor puedes llegar a conseguirlo más barato, yo qué sé, si buscas por marketplace, pero este es un precio como aproximado del cual vas a encontrar este teléfono. Ahora sí, hablemos sobre el diseño de este celular, porque para ser sincero no se está quedando nada atrás con el último iPhone que existe a día de hoy. Ya que tiene un color bastante bonito, tiene el logo de Apple, el módulo de cámaras así triple como lo sigue teniendo a día de hoy, los marcos como puedes notar también totalmente planos, aunque no es del mismo material que el del iPhone 15 Pro Max. En la parte de abajo puedes encontrar micrófonos, el puerto Lightning y el altavoz. En la parte de la derecha pues tendrás el botón de encendido y apagado el teléfono y en la parte izquierda el botón de subir y bajar volumen junto al botón de poner en silencio o en altavoz el iPhone. Y es que mira, te voy a poner el iPhone 12 Pro y el 15 Pro uno al lado del otro. Te puedes dar cuenta que en el módulo de cámaras hay una gran diferencia de tamaño. Esto obviamente se debe a los lentes que está poniendo cada vez más grande Apple en sus dispositivos y esto lo puedes ver de una generación a otra. Por ejemplo, con el iPhone 12 Pro y el iPhone 13 Pro notarás que el módulo también es ligeramente más grande, hacia el 14 Pro también y con el 15 Pro es que se nota una diferencia drástica. Mira el módulo de cámaras del iPhone 15 Pro, solo el normal, no el Pro Max. Notarás que el módulo de cámaras un poco más y llega al otro extremo del celular. Pero volviendo al iPhone 12 Pro notarás que tiene el notch con los sensores para el Face ID, el altavoz y la cámara de 12 megapíxeles. Y si nos fijamos bien en el diseño de los bordes de la pantalla notarás que son unos bordes bastante reducidos. Y para terminar quiero decir que el diseño de este iPhone me gusta porque es bastante compacto. Aquí en la pantalla voy a dejar las dimensiones del dispositivo y te puedes dar cuenta que sí, es un teléfono bastante compacto comparado a teléfonos que son mucho más grandes a día de hoy o las versiones Pro Max de estos teléfonos. Ahora hablando sobre la pantalla del iPhone 12 Pro, pues notarás que es una pantalla OLED. Eso pues está bastante bien, es una pantalla de 6.1 pulgadas, por eso recuerda que el teléfono es algo compacto y la calidad es Full HD+. Sin embargo hay algo que no me ha gustado sobre la pantalla y es que pues a lo mejor ya lo puedes adivinar. Y es que es una pantalla de tan solo 60 Hz. Y esto te puede importar mucho como no te puede importar nada porque realmente para un uso diario, una persona que tiene un uso muy normal del teléfono, pues no nota alguna diferencia porque solo usa para WhatsApp y una que otra red social y se acabó. Pero si estás comprando este teléfono seguramente no es solo para WhatsApp, o bueno habrán personas que sí, pero si lo compras a lo mejor también estás pensando sacarle el máximo provecho en las redes sociales y también quizás en algunos juegos. Y mira, yo sé que teléfonos más baratos traen 90 o incluso 120 Hz, pero recuerda que estamos hablando de Apple y siempre llega tarde a la fiesta, no fue sino hasta con el 13 Pro y 13 Pro Max que ya incluyeron 120 Hz de refresco en la pantalla. Así que si esto te decepciona y no lo vas a querer solo por esto, pues realmente podrías ir por el 13 Pro o 13 Pro Max. De ahí si hablamos del brillo, es una pantalla con un brillo bastante bueno, puedes llegar a ver debajo del sol sin ningún tipo de problemas. Y el brillo mínimo también es muy bajo, así que cuando estés de noche o en algún lugar oscuro y prendas tu teléfono no te vas a quedar ciego. Los colores por otro lado son bien acertados, eso es lo bueno cuando se usan estas pantallas OLED y que también puedes ahorrar energía teniendo las aplicaciones en modo oscuro. Ya que para representar colores negros apaga totalmente los pixeles en la sección donde está quedando en color negro. Y esto aparte de verse mucho mejor los colores en negro, pues también te va a ayudar a ahorrar batería. El rendimiento en el iPhone 12 Pro gracias a su chip A14 de Apple sigue siendo muy bueno a día de hoy. Y eso que con actualizaciones le rebajaron un poco ese rendimiento o esa potencia que tenía porque sobrepasaba un poco el nivel de radiación SAR que usan en la Unión Europea. No sé si te acordarás, pero hubo una polémica en la que decían que no, es que este teléfono pues causa radiación que está un poco por encima de los niveles de radiación SAR permitidos en la Unión Europea. Y sí, era verdad, eso pasó, pero a ver, te lo explico. Hay unos niveles de radiación SAR establecidos por la Unión Europea y si los pasas realmente se comienza a considerar peligroso tu celular. Y sucede que debido al procesador y a la potencia de este celular sobrepasaban ligeramente ese límite que había establecido la Unión Europea. Por lo que Apple con una actualización pues redujo esta potencia para que pues el nivel de radiación SAR bajara y ahora mismo se encuentra 50 niveles debajo del nivel permitido. Muy bien, dejando todo eso de lado y explicándote por qué no te va a dar alguna enfermedad por usar este celular, hablemos concretamente sobre la potencia. Primero te voy a decir que el iPhone 12 Pro viene con 6 GB de RAM y en cuanto a versiones de almacenamiento viene con 128, 256 o 512 GB de almacenamiento. Y luego para que tengas una idea de la potencia en Antutu Benchmark da 1.082.000 puntos. Y como te digo, para el uso diario normal, yo que sé, redes sociales, Whatsapp, trabajo, correos, es muy apto, es muy capaz, no se te va a quedar trabado ni parado en ninguna aplicación. Pero ahora cuando hablamos de juegos pues también es muy capaz. Ya que siento que no se calienta exageradamente, como sí me ha pasado con otros iPhone y aún así puedes jugar, yo que sé, Call of Duty en gráficos al máximo. Y claro, ya estarás viendo en pantalla cómo anda en estos juegos de aquí. Y luego también para juegos menos exigentes, ahí sí que no vas a tener ningún tipo de problemas, todo va a ir fluido. Y como te digo, las temperaturas de este dispositivo siento que no se elevan demasiado y eso a lo mejor se debe en parte por ese pequeño recorte de rendimiento que tuvieron por ese problema en el pasado. Y nuevamente, para un uso en general del día a día, podrás darte cuenta que al lado del iPhone 15 Pro Max no hay tanta diferencia en realidad. Y como te decía antes, para uso del día a día con aplicaciones normales de redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, pues todas estas aplicaciones, bueno, YouTube también, no hay mucha diferencia con el iPhone 15 Pro Max. Aquí en la pantalla puedes estar viendo que abren casi que al mismo tiempo y realmente si vas a usar solo esta aplicación es porque irte por el último, claro, al menos que lo quieras. Pero solo es para decirte eso de que no hay tampoco una gran diferencia exagerada que vas a notar. La batería sí es uno de esos puntos en los que se nota una gran diferencia en cuanto a todo lo demás, porque si todo lo demás es muy bueno, la batería pues realmente es muy regular. Pero aún así rinde bastante bien por esta optimización que te ofrece Apple para sus dispositivos, ya que teniendo una batería de 2815 mAh, una batería muy corta para día de hoy, rinde bastante bien. Y esto pues ya se debe a toda la optimización que lleva por detrás Apple, porque claro, Apple tiene multitarea, pero no tan buena como la tiene Android, y esto en parte pues también te hace gastar más batería. Pero bueno, eso es solo uno de los tantos puntos que tiene sobre la optimización Apple, y por eso es que es posible seguir usando un teléfono como este en pleno 2024, y no quedarte sin batería en tan solo una hora. Lo bueno es que soporta 20 watts de carga rápida, así que si tengo poca batería simplemente tengo que dejar cargando el teléfono un rato, y ya me voy, salgo con el teléfono, y sí me dura hasta que vuelva. Nunca se me ha muerto el teléfono estando afuera de casa. Y también tienes carga inalámbrica por 15 watts. La cámara estoy seguro que es uno de esos puntos en los que la mayoría de ustedes que entraron al video están interesados, y desde ya les digo que son unas cámaras muy buenas. Cuenta con tres lentes en la parte de atrás, y todos son de 12 megapíxeles, tanto el principal como el gran angular como el lente telefoto. Y como ya estás viendo en pantalla, te da unos muy buenos resultados fotográficos. Aquí les voy a mostrar una prueba de video en el día con todos los lentes, el gran angular, principal, telefoto y la de selfies. Bueno, esto es una prueba de video con el iPhone 12 Pro, ya es de día, y pueden ver que obviamente va a mejorar mucho la resolución. Estoy grabando en 4K, 60 FPS con la cámara frontal, y parece que ya al fondo hay personas. Pero bueno, sí, ahora vamos a probar la cámara principal y ir cambiando de lentes para que vean el resultado. Y bueno, aquí está una prueba con la cámara principal. Voy a poner el gran angular, pueden ver que cambia directamente, como está grabando en 1080, sí cambia. Ahora vamos a poner el lente telefoto, también. En la noche pues hará su zoom digital con el x2, para no perder calidad con el telefoto. Pero bueno, ahí está en gran angular. Y cabe recalcar que en 4K pues no puede hacer estos cambios, al menos al lente gran angular. Ahí sí puede hacer un x2, pero no sé si realmente cambia el telefoto. Y este es el video en 4K, 60. No puedo cambiar a gran angular, pero sí puedo hacer el zoom hasta por 3. Entonces claro, no, no cambia el telefoto, pero sí, solo puede estar por 3. Y bien, como vieron, en el día se comporta bastante bien con todas las cámaras. Sin embargo, en la noche es que sufre un poco más, y más que todo la cámara de selfies y el lente gran angular. Porque el lente principal realmente en la noche se comporta bastante bien, y es el que te recomendaría usar para el 100% de los casos cuando sea de noche. Aquí también tienes una muestra de noche con toda la configuración de lentes que tiene. Bueno, esta es una prueba de video con la cámara del iPhone 12 Pro. Esta es la principal. Vamos a pasar a la gran angular. Pueden ver que todo se hizo más oscuro. Y tiene sentido, no entra tanta luz en este lente gran angular como lo hace con el lente principal. Y ahora vamos al lente telefoto. Pueden ver que todavía mantiene, pues, buen nivel de detalle. El único problema es con el gran angular. Pero bueno, vamos a hacer zoom. Bueno, este es un video en 4K con la cámara principal. No se puede pasar a la gran angular. Sin embargo, podemos pasar al lente x2, que seguramente lo estará haciendo de manera digital para no perder calidad con el lente telefoto. Porque, ven, aquí no se nota ningún salto en el x2. Bueno, esta es una prueba de video con el iPhone 12 Pro, con la cámara de selfie. Pueden ver que, sí, se nota mucho más ruido que con la cámara principal, obviamente, por obvias razones. Pero, bueno, aquí tengo la luz de un poste. Entonces, igualmente, todavía como que algo se me alcanza a ver. Y esta es como la zona menos iluminada. Bueno, este es otro video con la cámara, pues, de selfies. Estoy grabando en 4K, 60 FPS. Igualmente va a haber ruido y es entendible por el tamaño del sensor. Por último, este teléfono sí actualiza a iOS 18 y sí va a seguir recibiendo actualizaciones. En resumen, el iPhone 12 Pro me parece un buen teléfono por el diseño, las cámaras, la potencia, la pantalla y todo lo que te puede ofrecer. Bueno, la batería no tanto, pero realmente, como te digo, nunca se me ha muerto el teléfono estando fuera. Y aún así, estando fuera, una vez me encontraba con 10%, le pedí a un amigo que me cargue el teléfono por media hora y ya estaba bien para continuar con el resto del día. Pero, bueno, si te ha gustado este video, no olvides dejar tu like y suscribirte para más contenido como este. Y, como ya no tengo más que decir, pues, nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.